La Universidad Tecnológica realizó un conversatorio sobre embarazos infantiles forzados. Durante el evento se presentó un estudio sobre la problemática social a nivel regional. Las niñas en El Salvador deberían estar estudiando, jugando o disfrutando de su infancia, pero muchas están en este momento siendo violadas y otras llevando un proceso de embarazo no deseado. No podríamos decir que una niña de 10 años vaya a tener muy felizmente un parto, y vaya a estar esperando tener un hijo cuando apenas está jugando con muñecas. Para Yolanda Guirola, coordinadora de CLADEN, lo más triste de esta situación es que los abusadores de estas niñas son sus parientes cercanos. En la mayoría de los casos, no solo en El Salvador, en América Latina, los violadores son parte de la familia o del entorno. Entonces eso es así, es un dato que es conocido en todas partes. Y las madres se vuelven cómplices silenciosas de esos actos atroces. Tampoco se denuncian y en consecuencia quedan impunes esos delitos. Médicamente para una niña el parto es riesgoso, incluso hay estadísticas preocupantes de mortandada. Y se les hace cesárea porque no están conformadas a esa edad como para poder realmente tener otro niño adentro. La Cátedra de Género de la Universidad Tecnológica busca hacer conciencia social sobre esta situación y prevenirla en los hogares. Lo importante de este espacio es reflexionar y también que eso nos mueva a accionar y tomar medidas a través de nuestra posición en la sociedad para prevenir estas situaciones, pero sobre todo también para atender casos. Yolanda asegura que es momento de tomar medidas más duras. En el marco legal se incorpore el embarazo infantil como delito. Y a estas organizaciones y a la academia no le queda más que solicitar al gobierno la creación de políticas públicas para erradicar esta problemática social. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.